¿Qué haces? Quiero cantar una canción Mi cachito, mi pedazo Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi pedazo, mi cachito Mi pedazo, mi pedazo, mi boca Eso, mi roquete la canción Va Va Échale, una, dos, tres Mi cachito Cuando miro tus ojitos confundidos Y tus manos se entorpecen sin saber qué hacer No te preocupes, pequeño Todo tiene solución No te preocupes, mi pequeño campeón Cuando siento tus manitas en las mías Regalándome zapas que nadie más me da Siento que me quieres mucho Que conmigo vas a estar Siento que eres mi pequeño superman Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Sabes que te quiero mucho Sabes que te quiero mucho Que no te voy a dejar Cuando quieras siempre te voy a abrazar Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Aunque no metas un gol O no mandes un home run Para mí siempre serás un gran campeón Mi cachito, mi pedazo de angelito feliz con tus juguetes y me cuentas aventuras increíbles, quisiera que no crecieras que te quedaras así, quisiera que siempre fueras muy feliz, siempre juegas a que eres un superhéroe. Y que vuelas con bar sin sol montado en un jet, que luchas contra los malos y que los vences también, siempre ganas pues no te gusta perder. Mi cachito, mi pedazo de angelito, mi cachito, mi pedazo de huracán. Sabes que te quiero mucho, que no te voy a dejar, cuando quieras siempre te voy a abrazar. Mi cachito, mi pedazo de angelito, mi cachito, mi pedazo de huracán. Aunque no metas un gol, o no metes un home run, para mí siempre serás un gran campeón. Long ago, high on a mountain in Mexico, lived a young shepherd boy, Angelo, who met a young girl and he loved her so. Rich was she, came from a very high family, Angelo knew it could never be, They ran away to their destiny, they ran away to their destiny. Running away together, running away forever, Angelo. Running away from danger, hiding from every stranger, Angelo. They knew it wasn't wrong, they knew it wasn't wrong, they found a love so strong, They took their lives at night, and in the morning light, they found them on the sand, They saw them lying there, hand in hand. Running away together, running away together, running away forever, Angelo. Running away from danger, hiding from every stranger, Angelo. They knew it wasn't wrong, they found a love so strong, They took their lives at night, and in the morning light, they found them on the sand. Running away! Running away from danger, hitting him. Gotta get us right, seize him right! Another free gift for his nghiêm介. Talking to dude! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!